¡Vete a 8.000! ¿Quieres aprender de beatmaking, management y freestyle con los mejores profesionales del sector? Entra en Eyo Academy y consigue tu 15% de descuento. Link en la descripción. Buenas mi gente, ¿cómo están? Vamos a votar. La batalla de Maritea contra el menor de Femmes Internacional. Probablemente la mejor actuación individual del menor en todo el día. Estuvo brillante, sobre todo en el minuto de propuesta. Contra una Maritea que venía haciendo las cosas bien, pero que no estuvo en ningún momento a la altura de performance del menor, del heredero. ¡Vámonos, hostia! ¡Tres, dos, uno, tiempo! A ver qué salen las temáticas. Es el día soñado donde soy campeona. Así que disculpa, menor, perdona. Eres el heredero al trono, pero si sigo viva, de mí es la corona. Así que no me hables, men, que te vas. Porque al final tú no suenas. No sé cuál es la razón por la que te apoya la escena. Si tú eres como Jesús, a lo mucho has tenido una noche buena. En serio, vengo a dejar. Pero de qué temática está hablando Maritea, tío. Tu cuerpo inerte, tan nerviosa y no tú mismo puedes autoconvencerte. Hierba mala nunca muere y no puede darme muerte porque soy Héctor Lavoy y este es el día de mi suerte. ¡Oh, baby! Así de fácil, rima muy, nunca sencilla. Lo estoy haciéndote desde la alcantarilla. Mira cómo brilla, no es tu día soñado. Conmigo es tu noche de pesadilla. ¡Oh, yes! Que me hablas tú de día, porque la verdad no eres pa' tanto. Es el día de tu suerte cuando estás improvisando. Pero ese día no ha llegado, así que mejor sigue soñando. Sigo soñando y si sueño entonces gano. Porque en verdad he sobrevivido de lo malo. Te lo juro que este es un día soñado. Y hago que se calle porque los códigos no lo han nombrado. Te lo juro. Yo con sueño en ese día que yo tengo los códigos de un crimen con alevosía. ¿Qué vas a ver esta si no es callejera? Ya le gané al ballestero y ahí le gano a ballestera. Hoy le gano a ballesteras. Que vas a hablar tú de calle y que vas a hablar de acera. Yo conozco los códigos y te lo puedo hacer sin el drama. Porque tú eres chileno, pero yo soy colombiana. Te hablo de esos códigos, no entiendes. Así que este rapper para mí no es diferente. Tengo un código de barra enfrente de la gente. Ya está pasando el producto, así que siga el siguiente. Sí, ¿sabes lo que es un código? Hacer esta rima. Volver a pararme de lo malo en cualquier tarima. Porque ser callejero es representar con rima. Para ser callejero no solo se vende cocaína. Así de simple, no solo eso en la calle. Y tú no estás ahí nunca, tú solo estás en los flyers. Adivina qué, yo fui a tu país. Bajé a todas las callejeras, pero en ninguna te vi. Bueno, está calentando el menú. Está calibrando el Prime, mi gente. Calibra el Prime, calibra el Prime. Está calibrando el Prime. Mira, si tengo que hacer una crítica de toda la FMS Internacional, que ya he visto prácticamente todas las batallas. Me quedan dos aparte de esta. Hostia, la asignatura pendiente del freestyle es el flow, ¿eh? ¿Cómo cuesta encontrar peña que rapee bien, eh? Hostia, están tan pegados al formato y tan nerviosos que se olvidan de rapear, hermano. Díganme un tío que rapeara bien en la Inter. Uno. Cuesta, ¿eh? Chuty. Larris. ¿Pero qué dice Larris, bro? Mira, de Larris me puedes decir cualquier cosa menos que rapea bien. Letra, letra sí. Letra te lo compro. Y clan, en esta Inter tampoco estuvo tan bien rapeando. Mecha, justo en esta Inter no rapeó tan bien tampoco. Yo te diría letra y pongo más. Vamos. 3, 2, 1. Hey, ahora se hace la que no escucha, porque ella no lucha por mantener su carrera. Te lo juro, mi anima son muchas, son cinco cuchas, así se hacen certeras. Perdió Baye, este es loquillo y ahora pierde esta nena. Van deja paisa, van dejando a tu paisa afuera. ¡Ah, baby! Así es, Clay, ni siquiera tú la podrías entender. Te falta aprender, te falta subir, bajar, te falta ganar y perder. Así es como lo hago, yo soy Johnny Depp y tú eres Amber Heard. Piensa que van a votar por ti, pero solo por ser mujer. ¡Uuuh! Yo no lo creo, le gano, yo lo hago de pana. Estoy cumpliendo el sueño americano bajo mi versión americana. Así es como lo hago, con mi bandera ahorca mi hermana. Porque mi bandera chilena es tu corbata colombiana. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuuh, baby! ¿Qué hace? No, no, bueno, ¿qué haces? Por favor, mi rima es bella Soy Popeye con la epopeya Soy Nilantro, marco la huella Te lo juro que nuestras dos banderas son bellas Las dos son tricolores Pero la mía tiene una estrella Tiene una estrella y soy yo Hoy en día Vengo brillando y te enseño de la poesía Sacaron a Balleste y a Loquillo hoy en día Y yo soy una buena lectora Voy a completar la nueva trilogía Esa cosa, esa rima ya te pareció Así que no te hagas el bueno Por favor, menor Yo parezco negra Esa es mi condición Y adivine qué, un negro fue el que esto se inventó Así que no ¿Qué hablas tú de Amber Heads? Y al final esa rima no te salió Tú vas a perder el juicio y será por decisión Porque eres Johnny Deed, una muy pésima actuación Ya te veas Que vas hoy en día Yo soy Amber Heads como este tipo me decía Estoy mintiendo y la gente cree que es real Y por eso te dejo afuera de lo poco que tenías Rimas reales y respuestas La de hacer este tipo aquí le cuesta Tú hablas de bandeja Pero Marita, ¿de qué habla? Yo no sé qué comen en Chile Pero te comes tus palabras Última Otra doble respuesta Me falta perder, me falta aprender ¿Hablaste de cocaína y todas esas cosas te parecen bien? Está bien, la coca no es ser callejero y real Y espero andando hablando de paquetes y líneas Y siento ¡Ay, yo soy Chichigan! Muy malos dos fluyendo, eh, bro Un pulso portable, tío Mira, el menor intentó rapear pero tampoco le salió En esta Muy mal, tío ¡Ojo! Viene mi beat, ¿no? El beat de Yaga ¡Ah, sí! ¡Guau! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡México, México! ¡Vámonos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Se lo damos yo! ¡Tres, dos, uno! Entro confiada Y yo te hablo del sonido No me mires así Porque yo no me intimido En tu mente hay mucho ruido ¿Cómo me vas a intimidar? Desde el nombre ya estás disminuido ¡Oh, no! Es verdad como te gusta esa rima Te voy a decir verdades en las tarimas Yo me puse maritea De una diosa ¿Te imaginas? Hasta para beberme el nombre Tengo más autoestima ¡Oh, sí! De esas cosas, de aquella Por eso soy una diosa Que deja huella Tú hablaste de tu bandera No habló de ella Chile es un hotel de mala muerte Porque tiene poca estrella ¡Ay, mi madre! Adentro del free Esto es lo mejor que tenías pa' decir Dejo de hacer métricas Cuando empezó su free Tu freestyle se merece una estrella Michelin ¡Ay! Por cómo te las preparas ¡Sí, ja! Por esas rimas que le tentaba ¡Sí, ja! Además, lo quieren de los campeones Minimizan tus aciertos Y maximizan tus errores ¡Última! Lo siento menor Pero conmigo no hay otra situación Quiere ser el heredero al trono Campeón Pero no puede ser Porque la reina no se murió ¡Ya! Tú dices que yo soy como un Michelin Mello limón en la herida Michel a con Lin Aunque me tiene hinchado el Lin Dejo a raperos Lin Chao, pues me dicen Chao Lin ¡Uh! No sé si le tienden estos giles Es el menor verdadero autor del crimen El rango de cero en los negros Yo soy el eminente Chile Porque te estoy ganando frente a 8000 ¡Baja, vete a cagar! ¡Vete a cagar! Parece que estás muy retrasada Los negros inventaron el rap Eva mordió la manzana Y no le llamó la culpa de la maldad ¡Dios! Voy como un Ferrari Y no es autoestima Es un autoestimado Que no es muy de Cali Engrado en Mercalli Usé la Mari palmecha Y uso la mecha pa' fumarme a la Mari Por si me quieras marte Porque tú eres mujer Pero pareces hombre Y si pareces hombre Entonces por lo juego Que voy a encontrar el populismo ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Se me está acabando la voz! Pero ya le dije Que soy Héctor Labó El que la clavó Y te lavó el cerebro García Márquez Vete pa'l parque En el recuerdo ¡No es un recuerdo! ¡Vete pa'l parque! ¡Aquí no! ¡Vete pa'l parque! ¡Vete pa'l parque! ¡Vete pa'l parque! En técnicas Me encanta la entrada Que decíamos Están rapeando muy mal Lo peor de la Inter ha sido el rapeo Tengo que decir que me encanta la entrada Al bit A mi bit Al bit de Yagami Al bit de Kira Para mí la primera es el 4 Y la segunda es el 3 Y la peña dice Que la primera es el 3 Y la segunda es el 4 Pero nací, nací distinto Eh, lo veo así La de 8000 me parece exquisita Pero me parece más complicado lo que hace en la primera Tiene más valor técnico ¿Con cuál se queda? ¿Con este o con el de Chuty? Con el de Proplast Lo siento Maritea, cuando yo empecé Tú no tenías trayectoria Y eso es lo que te duele que te de la edad de seria Pero como el oquillo igual podría ser parodia Hoy parezco Chuty Como él, soy el mejor de la historia Porque ya maté a Ballestello y repito La exterminación de Colombia Lo mismo que dijo en los minutos Pensar algo nuevo te cuesta No me gustó tanto Obviamente que tú no estabas primero que yo Yo ya estaba escondida como una piedra Luego salí a los videos y me vieron como maestra Tú les llamas estructura Yo les llamo disimular las respuestas Tu puedes disimularla pero no sabes hacerla No me hables de piedra que soy la roca Y tú perdiste por estar recogiendo piedras una perla No sé si lo entiende, yo soy como un persa Vengo a romper la quejada Mi rima no se piensa ni nada Se cree Escobar, hoy te voy a mandar extraditada Yo dije algo de Escobar Le faltaba No, me está dando la razón Y él dijo que se cree Escobar Vieron que él mismo la sacó Al final ahora me pones más puntos Y te voy a ganar yo Estoy sacando cálculos Como la piedra en tu riñón Está muy bien Mari aquí Bajo mucho el menor Me nota que es free Y esta vez para Mari Tú quieres hacer cálculos así como Renale Yo rompiendo triángulos y zonas terrenales Te lo juro estoy haciendo ángulos juntos vitales Hace cálculas, bienvenido a juegos mentales Tú eres un círculo vicioso, ya lo has entendido Porque te gustan las drogas pa' llevarte pa'l sonido No me gusta dar vueltas pero has entendido Que yo voy a ser la musa de tu cuadro depresivo No me importa, yo no tengo depresión A la Mari siempre le ha ganado mi pulmón Así que no me hables de drogadicción Que te fumo en smoking Pero después mi video reacción hablón Señores, esas rimas le parecen a ustedes los mejores Serás el lobo del cuento Señoras y señores Pa' fumarte esta Mari necesitas de cuatro pulmones Lo siento, mi rima está llena Cuatro pulmones, yo pulmones de ballena Es verdad y este de mi rima siempre aprende Tú hablas con la boca llena Y por eso no se entiende Por eso no se entiende Que estás perdiendo lo entienden perfectamente Y es verdad lo que dijo ese menor Yo hablo con la boca llena Con la boca llena de razón Es muy mala, esa es la típica Tuvo que repetir una rima Qué habilidad mínima Te lo juro, no seas cínica Tienes mucho autoestima Pero muy poca autocrítica Tengo muy poca autocrítica Pero soy auténtica y me paso de cínica Y tienes razón Tengo mucha autocrítica Por eso soy la mejor No, tú no eres la mejor Yo le pongo el sazón Como Tejo Calderón O como Vey Perón En el Vicente Calderón Se siente energía de mente y corazón Última ¿De dónde te sacan las respuestas? Entenderlo hasta el día de hoy Me la cuesta Estoy ganando al menor Para que repose Como Tejo Calderón Estos paques me lo docen Se acabó Qué carisma tiene Mari Se acabó Se acabó Qué carisma Primera Semifinal En esta cuarta Internacional De historia En el directo O sea, para mí el menor Estuvo exquisito En los minutos Y sacó mucha ventaja En directo con Nacho Me dio la sensación De decir Uff A ver si maravilla Porque cae tanto el menor Cae de una manera Que te lleva a decir Hostia ¿Será que le fuerza la réplica? No creo que se la fuerce Creo que sí gana el menor Y mi votación Y mi planilla Porque está muy por encima En los minutos En Ciudad de México Vamos Yo diría que no Yo creo que no Yo creo que es del menor Menor por 10 y medio O sea, cae mucho el menor Pero es que ha hecho tanto En los minutos Que le da para ganar Las réplicas son porros Hostia Qué barbaridad Pero broder Qué locura 39-34 Suen por 5 Yo lo veo aún más amplio Para el menor Danger réplica justa LOL Joro 5-8 A 50 Por 8 Linguan Réplica exacta Maxi Por 4 Nah, esta no te compro La réplica en absoluto Eh, tío Desde que se la dieron Contra Ballestea Se sabía que lo iban a meter A la final Broder Esta peña Bro En qué mundo viven Que lo iban a meter Al menor lo metieron En la final Literal El tío con el mejor rendimiento Del día Me están hablando De que le están ayudando ¿Y a qué coño dices, tío? Mi análisis del manite Contra el menor La verdad que batalla exquisita Del menor Que creo que se le va Un montón en el deluxe Suerte que había hecho Tanto antes Porque si no Podría haber cedido la réplica O hasta perderla Porque Se cae por completo, tío Así que Tú sabes, tío Un abrazo muy grande Que vaya muy bien Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao